¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Teledrama. Hoy estamos en un caso de drama más de YouTube. Parece ser de estas guerras modernas, guerras cibernéticas de ver quién hace el mejor roast de uno a otro. El tema ya se sabe cómo va el tema. Zotas se ha enfadado porque me he reído de una tontería que dijo hace un año. Y ya está, y ese es el tema. Parece ser que... Ah, bueno, y porque he hecho un meme de diseñador gráfico. Pero no, no, no pasa nada, porque ahora vamos a aclararlo todo. He visto el vídeo de Zotas, me parece muy bien, me he tomado la libertad de vermelo enterito, todo. Bien. No voy a decir que está mal, está bien. De hecho, todo contado, desde su punto de vista, está de puta madre. Todo argumentado, todo justificado, todo se habla bien, no usa ninguna grosería, ninguna obscenidad, que está muy bien, que le da un aire, ¿no? Convence al pueblo más, es más campechano el asunto. Me parece muy bien. Pero es porque lo has contado tú, y has contado lo que te viene en gana. Y has contado la historia a partir de la broma esa, la risa, que, bueno, que has dicho, voy a contar lo que ha pasado, pero a partir de aquí. Pero los dos años que hay por atrás, eso no se cuenta, ¿verdad? Pues bien, yo lo voy a contar, lo voy a contar, pero no, lo voy a mantener misterio, ¿no? Para que se vaya revelando mediante el trayecto de este vídeo. Me he tomado la libertad de ver el vídeo y vamos a responder unas cosas antes de poner las obviedades, pero vamos a responder unas cosas. Lo primero de todo, me ha encantado, me ha encantado esto. Hoy toca vídeo y vamos a responder a Dark Rager. Desde luego, es verdad, tenía un ragueo horrible. Os voy a poner un trozo el vídeo. Estaba cabreadísimo, estaba insoportable. Me han tenido que llamar a la policía, a los vecinos, a que me desahucien, ¿no? Porque estaba armando una bronca que era muy, muy grande. Tenía un ragueo horrible. Bien, no te voy a responder a todo el vídeo porque no va a ser una respuesta a tu vídeo. Esto va a ser otra cosa aparte, pero sí que voy a coger fragmentos, trocitos de tu vídeo para que veas que lo has dicho tú, de tu palabra, que no me lo invento, son fragmentos de tu vídeo. Si quieres tú, para tus vídeos, coger fragmentos de los míos para decirme ¡Eh, mira, Goncha ha dicho esto! Pues muy bien, me parece todo correcto. Lo primero de todo, esto. No es una serie mala, ni mucho menos. De hecho, algunas cosas, luego llegas al juego, las haces tú y dices ¿Qué tipo de brujería es esta, por favor? Está muy guapa, en verdad, la serie, ¿no? Pero sí que yo pienso que es buscarle un poco las cosquillas a War Thunder y a mí eso, personalmente, no me parece bien. Si a ti no te gusta que yo le busque las cosquillas al juego, me la trae. Supongo que eso ya lo sabrás. Pero yo creo que si, a día de hoy, si un leopard no te mata across the map en Poland con una head atravesando todas las casas no clipping y haciéndote one shot, creo que es porque yo le busqué las cosquillas, descubrí ese bug y lo reporté. De hecho, en el vídeo del Carnarvon, como puedes ver aquí, hablo del bug de atravesar las casas. Esto también está reportado, porque yo no quiero que este bug esté, porque me parece una tontería, me parece horrible. Y bueno, pues hago apelación al bug y digo, quiero que lo quiten. Esto lo he descubierto yo porque le busco las cosquillas al juego. Si yo no le buscase las cosquillas al juego, probablemente este bug seguiría durante muchísimas versiones y habrá gente que te mata a través de la pared y dirás, oh, qué mierda, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no lo parchean? No lo van a saber, porque si no le buscan las cosquillas, no lo van a parchear. Entonces, tú tienes un juego libre de bugs, porque la gente como yo, que le gusta buscarle las cosquillas al juego, se las busca, encuentra los bugs y los parchea. No solo encima te parece mal lo que hago, sino que encima yo lo que estoy haciendo es beneficioso para el juego. Pero parece ser que a ti te parece mal. Pero yo no soy así. Y de hecho, aquí viene lo bueno, y es que dice que yo estudio diseño gráfico. Y que la gente haga un meme diciendo que, bueno, diseño gráfico, tipo, estudio diseño gráfico, así que te rebato, no sé qué, no sé cuánto, como burlándose de que diseño gráfico no sirve de nada. Te colaste. Te colaste porque no, no estudio diseño gráfico. Me colé. Me colé. Mira tú por dónde. Mira tú por dónde tengo una bonita foto aquí, tuya, sacada en el año de la pera, que dice lo siguiente. Sí, es un motor gráfico diferente, hay errores distintos, y los búsquen en contrastes al CDK no son reales. Además, estoy en mi primer año de carrera de diseño gráfico orientado a videojuegos y he estudiado los motores gráficos. Te lo subrayo para que lo encuentres más fácil. Eres tú, tú, Jakus, tú, el que dijo que estudiaba diseño gráfico. No me lo invento. Y aquí, no te preocupes, porque luego vamos a ver la conversación entera de arriba a abajo. Que tengo cuatro o cinco conversaciones muy bonitas. Que vamos a tener aquí tiempo para dialogar esto. Puede tener más o menos salidas. Y de hecho, dices que no tienes salidas y te colaste también. Es que tiene que ver con botones gráficos, ¿sabes? Es una carrera con muchas salidas, que te enseña de todo, ¿sabes? Es como intentas impartir física habiendo estudiado dibujo, ¿sabes? Ni tampoco he dicho que no tenga salidas. Si a ti te parece que esto es que no tiene salidas, pues hay que aprender interpretación. Filosofía, la carrera de filosofía, ¿sirve para algo? Pues no, te colaste. Te colaste mucho. Te has pegado, vamos, una colada que ni con colador. Muy bien, me encanta que me digas, te colaste y no me haya colado. Y ahora tú te cueles. Es que es justicia, es poesía esta mierda. Pues sí, filosofía no sirve para nada, mis cojones. De hecho, filosofía tiene muchas, muchísimas, muchísimas más salidas que diseño gráfico. Tienes, no sé, diplomacia, magisterio, guionismo, lógica, de todos los tipos. Pospura, teórica, historia, cine, radio, analismo, gestión política, gestión cultural, medios de comunicación, ética, leyes, administración gubernamental, intervención social, negociación. Tienes lo que te dé la gana. Tiene un montonazo de salidas. De hecho, tiene muchísimas, muchísimas más salidas que diseño gráfico. Pero bueno, me colé, me colé yo, ¿vale? Es antisocial. Este me ha gustado bastante. Soy antisocial. Bueno, antisocial, no lo sé. Aquí puedes ver que tengo bastantes respuestas de comentarios en YouTube y Twitter. De hecho, tengo bastantes relaciones. De hecho, los que me pasan las capturas que te he enseñado antes son suscriptores muy majos que me quieren ayudar. Porque ya sabes, como soy un antisocial, pues no tengo amigos ni hablo con nadie ni nada. Por eso me quieren ayudar, ¿sabes? De hecho, yo creo que no soy antisocial. Lo que creo es que tú eres hipersocial. Porque entro al Twitter, a tu Twitter, y tienes tranquilamente 10 tweets por hora. Y entras a tus vídeos y tienes respondidos todos, 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 todos los comentarios. Buenos, malos, neutrales, los que te dé la gana. Yo, eso no es normal. Yo no creo que eso sea normal. Lo normal es responder a 5, 6, 7 comentarios y lo que hago yo, subir un tweet, dos tweets al día. Yo creo que eso es lo normal. Porque yo no sé cómo vivirás tú. Pero yo tengo que vivir ahí fuera. Yo no estoy conectado al móvil. Yo no estoy conectado a una ciber mierda todo el día respondiendo y hablando con todos. Porque sinceramente, y lo he dicho muchas veces, el problema que tenéis todos los de ahora es que os importa mucho lo que digan de vosotros en las redes sociales y todo este rollo. Yo no tengo redes sociales. Yo Twitter lo tengo por obligación. Lo tengo por el canal para que avise a la gente de que se ha subido un vídeo. O rara vez, rara vez, comento estoy haciendo un vídeo. Bueno, rara vez no. Últimamente estoy poniendo muchas cosas en Twitter. Pero suelo comentar estoy haciendo este vídeo. Bueno, no sé, me ha parecido esto gracioso. Esta canción me ha gustado. O se publica automáticamente, no sé, el vídeo que he subido. Alguna noticia War Thunder. Yo creo que eso es lo normal. No sé. Yo no voy con el móvil a todas partes. Yo creo que lo que sobra es una persona que esté diciendo Eh, hoy me he levantado. Eh, mira, estoy yendo al trabajo. Buu, selfie. Morritos con una señal de stop. Eh, buf, hoy menudo día de trabajo. Buu, hoy vengo del gym. Estoy a tope. ¿A quién le importa tu vida? O sea, yo nunca he entendido esa necesidad, ¿no? Yo veo tu Twitter y veo que publicas... Estás constantemente publicando cosas. Me parece muy bien que te relaciones socialmente. Que hagas lo que te dé la gana. Me parece perfecto. Pero que yo no haga lo mismo que tú y sea un antisocial, perdona, pero yo me considero una persona socialmente normal. Yo creo que tú eres un hiperactivo social, ¿no? Porque no paras. De todas formas, es muy fácil decir que yo soy antisocial viendo lo que hago en Internet, ¿no? Porque tú sabes la de veces que quedo con los amigos, la de veces que me voy a casa, la de veces que me voy al bar, la de veces que me voy al monte, la de veces que me voy de viaje en coche con ellos. Claro, porque como eso yo no lo publico en Twitter, en plan, eh, mira, estoy de viaje con Manolito y estamos yendo, no sé, a León. Oh, una foto con el Seat León. Pues no, yo no tengo que publicar eso. ¿Y por eso soy antisocial? Pues me da a mí que no. Completamente. Él ha dicho más de una vez que modula su voz. O sea, él cambia su voz en los vídeos. Esto ya es un poco, dices... Te voy a dejar un fragmento de audio que me grabé esta mañana en casa de un amigo porque como soy antisocial no tengo amigos. Te lo dejo. Porque si no me era modulo, la verdad es que no me reconocerías. De hecho, no me reconocería nadie porque tengo una voz muy distinta como para entre los vídeos. Pero no importa, no tiene nada que ver, me da igual, me da absolutamente igual lo que pienses de eso. A lo que yo me quiero referir es que yo cada seis meses cambio de micrófono porque se estropea o por lo que sea. Tengo que cambiar de micrófono y cada vez que cambio de micrófono es un registro de voz completamente diferente y la voz es distinta, evidentemente. Entonces, si yo no me modulo la voz del micro y la dejo como está, voy a sonar algo parecido a esto o algo como sea. Y entonces la gente no está acostumbrada a esta voz. No está acostumbrada. Para nada. No puedo cambiar de voz porque cada seis meses yo estoy cambiando de micrófono. Entonces, yo un mes no puedo sonar como la Pantoja, otro mes no puedo sonar como tú, otro mes no puedo sonar como Zapatero, otro mes no puedo sonar como Mourinho, no puedo cambiar de voz. Tengo que tener una voz constante. Y de hecho, si te fijas muy bien, cada seis, siete meses mi voz cambia un poquito, un poquito, pero no cambia mucho. Pero se nota. Se nota porque me he comprado un micro nuevo o porque estoy trabajando con otro micrófono. Ha quedado todo claro, ¿verdad? Yo creo que sí. Escribes un tuit como me pasó a mí que dije, bueno, vamos a dejarlo el tema de buen rollo cuando subió el vídeo. Incluso le mandé un meme que lo mismo le pongo por aquí que hice sobre mí mismo y no te dignas ni a darle Fab, ni a contestar. Esta me ha encandilado. Me has apasionado. Has atrapado la llama de mi corazón con esta. No me digno a darte Fab o retweet a la foto que me has pasado. Que me vas a decir, ojo, ojo, que me vas a decir que por no dignarme a... O no me digas que este vídeo es porque no le he dado retweet a la foto. No me digno a darle... ¿Cómo que no me digno? ¿Cómo que no me digno? Me digno... Qué falta de dignidad. ¿Tú sabes lo que es la dignidad? ¿Cómo yo no me digno? Qué falta de respeto. No me ha retuiteado una foto en el Twitter. ¿Por qué no te dignas tú a retuitearme el vídeo del Carnarvon? De buen rollito el meme y tal, eh. Luego contesta Darrager de buen rollito, eh. Ahí, nano. Todo de buen rollito. Va a ser que no retuitear una ironía y quedar como idiota, eh, no es ser digno. Vamos a ver si tenemos un concepto claro de lo que es la dignidad. Pero no, él tiene que ir a los vídeos, ahí a decir, a tirar pullitas a además youtubers, a mí, tal. Es muy infantil. Es una actitud completamente infantil. Y luego ya la gota que colma el vaso. Yo voy tirando pullitas a los demás youtubers. ¿Cuándo he tirado yo pullitas a los demás youtubers? Nunca. De hecho, nunca he nombrado a nadie en mi vida. En mi vida. Y si, como tú dices, soy antisocial y no hablo con nadie, ¿cómo coño les voy a tirar pullitas? De todas formas, de todas formas, yo creo que la única pullita que he llegado a tirar, eh, a tirar, es la risa que me he cascado con la burrada que me pusiste tú hace un año. Tú has dicho ¿por qué la saca ahora? Bueno, te voy a explicar luego por qué, porque luego llega un story time y hay que contar las historietas, ¿no? Para irnos a dormir y nos vamos a hacer unas risas. La única pullita que he podido llegar a echar a otro youtuber es esa y ni siquiera te nombro. Bueno, es que soy un cínico de mierda. Y ya con esto vamos a terminar con tu vídeo, porque esto no es una vídeo respuesta a tu vídeo, esto es un spouse, esto es otro vídeo aparte que voy a hacer para, pues, neutralizar, ¿no? Tu parte del vídeo y digo, bueno, me ha parecido todo muy bien lo que has hecho, me parece muy bien, te has contado tu historia desde tu punto de vista y de palabra, me parece muy bien. Ahora yo he contado mis cosas de palabra, pero, ya está, son palabras, no hay nada más, o sea, yo digo A, tú dices B, muy bien, ¿quién se fía de qué? Es palabra, te tienes que fiar, bueno, pues, como soy una persona antisocial que no tiene amigos ni nada, sí, tengo suscriptores que me quieren ayudar, de hecho, aún no lo conoces, es el que te soltó un tocho del cual te la sudaste igual y seguirás tú R que R porque eres muy cabezota en esas cosas y luego lo veremos, me ha ayudado, hemos estado varios días buscando, bueno, varios días, no, hemos estado los dos, los dos únicos días que hay, por eso no he estado subiendo vídeos porque me he metido a fondo en responder esto rápido porque yo creo que te mereces una respuesta rápida y una respuesta a nivel, a un nivel de calidad aceptable, vamos a ver cómo termina esto porque tengo muchas ganas, estoy muy contento, tengo muchas ganas de hacer este vídeo, estoy entonado, estoy bien, estoy bien. Yo para empezar no tenía ningún problema contigo, eras uno más en la caja de comentarios, eras uno de los cuatro o cinco que había, de hecho, bueno, tú no viniste desde el principio y principio, pero, no sé, se puede considerar que más o menos desde los inicios estás y bueno, no tenía ningún problema, de hecho, como bien he dicho antes, previamente, sacamos fotos, capturas de pantalla de una barbaridad de cosas que has puesto que yo me sé que hay más, me sé que hay muchísimas más, pero, tienes suerte, estas son las que he podido encontrar, solo, pero había muchas más, de hecho, empezaste a spamearte en mi canal, que a mí no me importa, aquí tienes las, estas de spam, ¿vale? A mí no me importa que tú te spamees, me parece bien, me parece que se spameó otro youtuber, no me acuerdo cuál era, pero se spameó, me parece cojonudo, ¿te quieres spamear? Bueno, si te spameas una vez, no te spameas, estás haciendo publicidad, porque spam es abuso, ¿no? de la publicidad, pues tú a darle al spam, me parece muy bien que me contestes, pues, hola compañeros, soy Zotas, uno de los pocos youtubers del corazón de tu canal, es bueno, que si no sé qué, que no sé cuántos, me gustaría proponerte colaboración, me parece cojonudo, me parece muy bien, pero bueno, luego, hola compañeros, soy Zotas, soy un nuevo youtuber que está empezando, me gustaría que me ayudes a que venga la quezca, podemos grabar juntos, vale, otra vez, no pasa nada, bala, no sé qué, oye, ¿juegas conmigo? hola Zotas, soy un pequeño youtuber, me gustaría que me ayudaras a crecer, y así, y así, y así, seguido, seguido en todos, a mí no me importa, vale, pero, yo recuerdo, que, dije, en algún momento te respondí, porque recuerdo que te respondí, no me interesa colaborar, de hecho, te respondí a un privado, pero de eso vamos a hablar aún más tarde, te respondí y te dije, no me interesa colaborar con nadie por el momento, de hecho, creo que hasta por esa época todavía hacía tutoriales, así que no quería grabar gameplays, yo no quería grabar gameplays, y empecé a grabar gameplays más tarde, de hecho, más tarde cuando empecé a grabar los gameplays, también me seguiste piendo colaboración, pero digo, no, porque no te conozco y no eres amigo mío, no es porque no quieras ser amigo tuyo, es porque no eres amigo mío y no te conozco, y a partir de ahí empecé a sudármela cada vez que me ponías, muy buen vídeo, Goncho, ¿quieres grabar conmigo? Vacío, macho, más vacío que el espacio, es que, estoy harto, o sea, uno tras otro, pero bueno, este es el spam, esto no pasa nada, te quieres hacer spam, hazte spam, vete a varios canales, me parece cojonudo, me parece muy bien, pero lo que ya no me gustó tanto, es que tú me llamas a mí en el vídeo maleducado, pero tú me has insultado, que igual esto se te ha olvidado, porque esto a ti no te ha interesado contarlo, ¿verdad? Porque esto no es bueno, porque es muy fácil contar una historia y narrar solo las victorias, pero no las derrotas, ¿no? Aquí tienes un repertorio de insultos, de hecho, muchos de estos, si no todos, alguno quedará, mirad, porque alguno quedará, ahí tenéis las referencias de los vídeos, muchos de estos, están todos borrados, porque tienes, has borrado prácticamente, todo por detrás de un año, de un año para atrás, está todo borrado, todo, y algunos comentarios, son incluso de vídeos que no existen, como este que me dices, no tienes ni idea de historia, que me lo dijiste, fíjate, tutorial básico, de Alemania, ¿tú sabes de cuándo es esto? Esto es tranquilamente, del verano del 2014, no tienes ni idea de historia, jaja, riéndote, igual no, pero vamos, así, cojonudo, luego, te quejas de que yo te llamo ignorante, ¿no? Pero como dices eso, animal, me llamas ignorante, y pones animal con tilde, pero bueno, yo no pongo tildes en nada, lo reconozco, porque ahorro tiempo, y porque daban muchos errores, ahora no dan errores, pero bueno, yo ya tengo la costumbre, que si no sé nada, que si soy un bobo, que si digo tonterías a Andaya, en fin, ¿sabes? Luego yo soy un cínico, y digo, que si este dijo esto, que esto parece el patio del recreo, macho, esto es una verdadera vergüenza, lo de, eh mira, Zotas me ha dicho esto, Zotas me ha dicho, ¿y qué? ¿Qué cojón? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero es que estoy haciendo esto para tener credibilidad, pero me parece una falta de educación, esto, Zotas, esto es una falta de educación, porque tú igual piensas que educación es vestir bien, comer con la boca cerrada, y no decir obscenidades, pues no señor, la educación es más de eso, pero igual, cuando vayas algún día a un entierro, y digas, mi más sincero pésame, o cuando vayas a un restaurante, a una cena elegante, y te sirvan por la derecha, y no te des cuenta, igual, a ver si te das cuenta, cuando tengas que hacer algo diplomático, ahí, una persona, por mucho que insulte, por mucho que hable mal, véase yo, porque yo abuso del insulto, abuso de la malsonancia, parece ser que decir, no sé, me cago en Dios, me hace ser un mal educado, pues no, decir me cago en Dios, es ser ordinario, pero yo soy ordinario ahora, y cuando una persona quiere ser educada, es educada, y uno sabe estas cosas, esto, esto que estoy haciendo ahora, esto de señalarte, eso no es educación, pero bueno, ¿a quién le importa? Porque soy un mal educado, entonces no pasa nada, mala educación para todos, hombre, de todas formas, me parece muy bien, porque me has puesto comentarios buenos, me has puesto comentarios por todos lados, normales, neutrales, sin ningún problema, todos bien, pero a mí lo que me parece flipante, es que todos los comentarios, igual, todos los comentarios de insultos, son de, bueno, ese es de hace 10 meses, ese es reciente, ese es bastante reciente, pero todos son de un año para atrás, todo lo malo está de un año para atrás, siempre, ¿por qué? Porque era un youtuber pequeño que tendría 300, 200 suscriptores, se puede meter conmigo, ¿él cuántos suscriptores tendría? Los mismos, pues aprovecharía, no pasa nada, no, somos dos tontos que no tenemos nada, no va a pasar nada, a nadie le va a importar lo que nos digamos los unos a los otros, pero ahora, que ya hemos crecido, que nos hemos hecho grandes, ahora tenemos una base de seguidores, y tenemos unas responsabilidades, ¿no? Entonces, me parece muy bien, que después de decirme todas estas cosas, después de hacerme todo el spam, después de lo que me has dicho, me digas, esto, para los que no podáis ver, señores, asciendan a este chaval, un llamado héroe, el puto amo, de vos, muchos nombres, y un Spitfire, Dark Thunder 2015, después de decirme todo esto, me comes los huevos así, ¿qué huevos tienes? O sea, después de insultarme todo esto, todo esto, y más, habría más, pero solo he encontrado esto, ojalá hubiese encontrado más, ojalá, y me dices estas cosas, luego, claro, ahí ya tienes una imagen, tienes que venderte, tienes que ser bueno, no puedes ser el malo de la película, porque si no, no te van a ver, porque tú quieres hacer vídeos, y que la gente te comente, y te diga, soy la polla, porque como eres social, y yo soy antisocial, necesitas que una persona te diga, que eres la polla, para sentirte bien, que a mí me la come, a mí me la come tener un vídeo entero de dislikes, me ponen los dislikes, hincharme a dislikes en este vídeo, si queréis, me la trae, me la trae, pero bueno, es lo que hay, bueno, toca hablar, toca hablar ahora, del incidente del laboratorio, el incidente, del donde viene, lo del diseñador gráfico, vamos a, vamos a hacer memoria, Zotax, esta la has borrado también, está todo borrado, es que lo tienes todo borrado, luego soy yo que te bloqueo, pero, bien que lo borras todo macho, esto lo pusiste, en el vídeo de, del laboratorio de Goncho, el episodio 2, el de los bugs de War Thunder, vamos a hacer un poquito de memoria, vale, porque es muy curioso, igual te acuerdas, te pongo así un refresco de mente, os voy a pedir a los que estéis viendo el vídeo, que pongáis el HD, porque voy a leer un poco por encima, porque es un pedazo de constitución, lo que va a haber ahora, pero bueno, lo que ocurrió es lo siguiente, hay una conversación, y aquí entra Zotax, diciendo, es muy curioso el vídeo, están muy entretenidos los bugs y tal, pero me parece mal hacer trampa usando el War Thunder CDK, yo le contesto, ¿cómo que estoy haciendo trampas? Uso el CDK para crear misiones, y hacer vuelos de prueba, en mapas que no podría, me encanta, porque tú en el vídeo, dices que, como no, el tipo ya me contestó de malas maneras, en plan, mal, este chico, como de costumbre, se puso super borde y demás, y dije, bueno, vale, yo no veo que te haya contestado mal, ¿tú ves que te haya contestado mal? Yo no, bueno, tú contestas, War Thunder y War Thunder CDK, son juegos y motores gráficos diferentes, los bugs que encontraste en el War Thunder CDK, no existen en el juego, termina siempre con tu típico, XDD, y algún jajaja por ahí, por esto, que me encanta, porque, no sé tú, igual eres de la generación del Twitter, pero, a mí me parece una falta de respeto, no es una falta de respeto, no, me parece una falta de la seriedad horrible, estamos teniendo una conversación, de momento normal, no ha habido ninguna explosión, por ningún lado, y me pones un XDD, pongamos ahora el caso, estamos tomando unas cañas, en, qué sé si, una terraza, y te digo, ¿cómo que estoy haciendo trampa? y tú, sí, estás haciendo trampa, y te descojonas, no, no entiendo, luego siempre quisiste que te tomas en serio, y abusas de los XDs, y los jajaja, sobre todo el jajaja, es muy típico tuyo, y, yo no sé, ¿a qué coño le ves la gracia? o sea, me parece muy divertido eso de, no sé, ¿te parece divertido que no estoy haciendo trampa? bueno, lo que sea, luego pides seriedad, bueno, luego, luego te contesto que, ¿por qué hablas si no sabes? no son motores gráficos diferentes, porque, por así decirlo, como pone ahí, el War Thunder CDK, utiliza la consola de Windows, en vez de un motor gráfico, por así decirlo, que no es lo mismo que no sé, bueno, me contesta, si es un motor gráfico, si es un motor gráfico diferente, hay errores distintos, y los bugs que le encontraste al CDK, no son reales, aquí es donde dices tu frase célebre, además, estoy en mi primer año de carrera de diseño gráfico, orientado a videojuegos, y he estudiado los motores gráficos, pues vale, lo que tú digas, pero no voy a decir nada, porque te va a responder el amigo, bueno, aquí yo digo, un fallo de desolapamiento de un objeto tridimensional, no es culpa de un motor gráfico, es un fallo del diseñador del mapa, ¿no? bien, tú contestas, yo opino que no, XDD, pero bueno, lo que tú digas, jajajaja, como siempre seriedad, en plan, me la suda lo que digas, luego dices que si respeto, que si no sé qué, y tú, con esa actitud, estás diciendo, me la suda lo que digas, porque sí, ¿sabes? o sea, bueno, pues vale, y yo te contesté, que yo creo que es una contestación bastante plausible, es muy buena contestación, digo, si no te lo crees, pruébalo en una partida tú mismo, ¿no? que lo puse ahí arriba, si los bugs que enseño en el vídeo son falsos, según tú dices, ¿por qué no pruebas e intentas hacerlos en un vuelo de prueba, en una partida cualquiera? y me parece más que justo, si tú dices que no son reales, ¿por qué no haces una prueba? ¿te han convencido de estar de que no son reales? Haz una prueba, usa lo que digo en el vídeo, inténtalo, y si no te sale, di, pues no, es falso, pues vale, aunque me mientas, aunque no lo pruebas, aunque no lo pruebes, perdón, aunque no lo pruebes, dime, lo he probado, y no funciona, pero, no, yo opino que no, pues yo opino que sí, ¿qué pasa? pues vale, contestación, pues yo opino que sí, de todas formas, aquí viene un tipo que se llama Jaime Corrido, que si no tiene J, pues la jodido, porque se dice Jaime Corrido, y dice, funcionan perfectamente, por lo menos los del J2 y el H51, que los comprobé, ¿no? Funciona bien, vale, aquí te suelta el santo tocho, que si queréis, por favor, cargarlo en HD y poner el pausa, para verlo bien, aquí está la contestación que le hace, formalmente, ¿no? Por primera vez esta persona, creo que es la primera vez que hablasteis, creo que sí, pero bueno, me da igual, dice, bueno, quiero aclarar las diferencias del War Thunder, respecto a las del CDK, ¿no? Pero antes quiero aclarar las diferencias de un programador y un diseñador, bueno, hace, elige, bueno, explica un poco lo que es el programador, lo que hace, y un poquito también lo que hace el diseñador, hace un ejemplo War Thunder, en plan, pues mira, el programador se encarga de hacer las físicas, de hacer balística, y el diseñador, pues de modelar los aviones, y de hacer, yo que sé, que el sol gire, cosas así, ¿no? Pero bueno, aquí es donde viene la parte interesante, respecto al tema principal de esta conversación, tengo bastante experiencia en el CDK, he creado y publicado misiones en el foro de War Thunder, y puedo decir que son bastante, que soy bastante experimentado, perdón, respecto a, esto supongo que será un quote, de Zotas, respecto a, War Thunder y War Thunder CDK, son juegos diferentes, y motores gráficos distintos, son y no son, ¿por qué? Porque War Thunder CDK, no es un juego en sí, y no tiene un motor gráfico, funciona con la interfaz de Windows, cosa que he dicho yo antes, respecto a, si es un motor gráfico diferente, ¿hay errores distintos? No, no en el ámbito al que se los apelan, puede ocurrir, bugs visuales, en cambios de la iluminación, en fallos de la interpretación de sombras, u otros errores relacionados, si por ejemplo, tomamos un coche, el cual es un modelo, con un script incluido, para abrir la puerta, y lo introducimos, en dos motores gráficos distintos, el coche va a abrir la puerta igualmente, porque el script está en el objeto, esto no lo dice ya él, esto lo digo yo, ahora coged, no sé si sabréis más o menos de esto, pero podéis hacer una prueba, podéis tomar un, podéis tomar un cubo, un cubo, ¿vale? en el blender, hacéis un cubo, y le quitáis una cara, ¿vale? ahora ese cubo, introducidlo, en dos motores gráficos, o en tres, o en cuatro, los que os dé la gana, meted ese cubo en el dagor, meter ese cubo en el unity, meter ese cubo en el cry engine, y ese cubo también lo metéis en el unreal, por ejemplo, el cubo va a tener ese fallo, va a seguir sin esa cara que le has quitado, no, por ser otro motor gráfico, va a tener un error distinto, otra cosa, es que la sombra que deja, no tenga la misma saturación, por ejemplo, porque eso ya es, opciones dentro del motor gráfico, pero una textura, si no está bien construida, o no está bien solapada al mapa, tú el mapa de war thunder, lo arrastras a cry engine, de hecho se puede, porque están los mapas, en los bin, vale, del juego, entonces, podéis coger el mapa de war thunder, podéis meterlo en cualquiera de los motores gráficos, en cry engine, en unreal, en unity, y vais a ver que es el mismo mapa, solo que con luces diferentes, vale, por si queréis hacer la prueba, que yo no se lo impido a nadie, pero bueno, y ahora, dice, con esto finalizo, y le doy mi apoyo en esta parte de la discusión, a Goncho, los archivos del CDK, son utilizados en el juego de war thunder, con el mismo motor gráfico, y dependen, y desde el mismo código, por ser, como bien he dicho antes, el mismo juego, como extra final, creo que, tiene usted, una ligera, asimilada, sobre el funcionamiento, de un motor gráfico, pero, sin ánimo de ofender, ni utilizar una forma tan directa, le recomendaría documentarse, antes de realizar un debate, acerca de un tema, sobre el que desconozca, un saludo cordial, me despido, todo bien, hasta ahí, y ahora de repente, Zotas, tú dices, opino lo mismo, estoy de acuerdo contigo, y con Goncho, estoy de acuerdo contigo, y con Goncho, opino lo mismo, volvamos para atrás, que pone, yo opino que no, pero vale, hipocresía, 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 vale, bien, lo que te dé la gana, pero bueno, ahí está el incidente, que ahí viene lo del diseñador gráfico, luego también en el vídeo del Bofaiter, el del luchador bonito, borraste también el comentario, la verdad es que está casi todo borrado, hay unos pocos supervivientes, muy pocos supervivientes comentarios, y bueno, hablaba en el vídeo, sobre youtubers de antes, contra youtubers de ahora, una lectura así rápida, lectura de vuelo, y de eso que sale el tema, y digo, no sé, ahora todo el mundo tiene que poner todo en Facebook, en Twitter, en plan, he hecho esto, he hecho no sé qué, el otro día estaba viendo cosas de por allá, y salió, en plan, eh, trabajo para Mojan, eh, me he cambiado al partner de Machinima, hola, trabajo para Gaijin, ¿no? y parece ser que te molestó, por aquel entonces, yo no sabía que tú eras, no eras ni partner, tenías una press count, creo, porque te dieron 500.000 águilas de oro, o algo así, te dieron una burrada, yo no lo sabía, yo no sabía que tú tenías una press count, y parece ser que sí, que Gaijin te contrató, o lo que sea, no sé qué pasa, la verdad es que me da igual, y te dieron 500.000 águilas, pues yo no lo sabía, yo no sabía, yo de hecho, aún no le contesté, me estaba refiriendo a Vegetta, porque en su tiempo lo anunció, luego vamos a hablar de Vegetta también otra vez, porque tela, y hacía pues lo de, he trabajado para Gaijin, fue una discusión que tuvieron en un directo Flydaily, de Mighty Jingles, creo que fue, una cosa así, pues lo saqué de tema, pues enseguida viniste tú, en plan, uh, buena indirecta, buena indirecta, sabes, todo el mundo ofendido, y yo como un pato, en plan, ¿qué coño está pasando? ¿qué pasa aquí? ¿qué he dicho? ¿qué coño he dicho? Y resulta que tú habías hecho una presca, vaya, vaya, bueno, pues, vaya, y me respondiste algo, ¿está borrado? Porque está mi comentario puesto, lo podéis ver, y dice, no me acuerdo cómo es, no he sacado la captura, ni tengo ganas de ponerlo en el vídeo, pero digo algo así, ¿por qué me nombras a mí? ¿acaso te he nombrado yo a ti? En plan, ¿sabes? Algo me dijiste, ese comentario está borrado, de hecho, eh, hablando de, de comentarios borrados, también está este, ¿vale? del vídeo de, de hecho, la, la entrada también, de hecho, en este vídeo, eh, también hay un comentario tuyo, que no está borrado, no tiene nada que ver con este, pero bueno, me hace mucha gracia, esto, este comentario, porque es otra vez, así, un poco curioso, ¿no? uno, uno pregunta, en plan, también esta está sacada, la foto, me la ha enviado el colega aquí, y como veis, todavía tienes tu foto, pero es curioso, porque si veis la, la respuesta de, de Snoopy, eh, pone Zotax, eh, por ese entonces deberías de llamarte Zotax, aún no te llamabas Banzai Zotax, o Banzai, no sé, como te guste que te llamen, ya está, eh, pues, sí, eh, te dice, bueno, te dice no, el tipo expresa su opinión, dice, lo que es una mierda, es que te toque con el F8F, emparejamientos con M262, Jordan 229, que corren más, son mejores, que como no, que como no los des, cuando te pasan, no los puedes dar, de repente tú contestas, porque sí, eh, o sea, porque sí, Alemania está bien donde está, lo que pasa es que siempre hay alguien que no sabe jugar, y se queja, que si nerf, que si no es histórico, que si vías que no existe, jajajaja, otra vez aquí partiéndose el culo de todo, no debería quejarse, porque Alemania tiene aviones de fantasía, que nunca volaron, como el Horting, cosa que yo hice un laboratorio, y se supo que sí, eh, pero luego piden realismo, jajajaja, los fanboys de Alemania, queréis realismo, para lo que os interesa, no sé, a qué coño sale este comentario, de hecho, recuerdo que Snoopy antes se llamaba Northug, por eso pone más Northug HD, recuerdo que se llamaba así, y de hecho, aquí hay una contestación de este chaval, olvídate el primer renglón, vamos a leer la carta que dice, dice, para avanzar y Zotax, tú aquí no muestras respeto a nadie, te ríes de todo, todo te causa gracia, es alucinante lo tuyo, no sé si estás troleando o no, pero mira, hijo mío, yo paso a hablar más contigo, luego quiero hablar, quiero hablar sobre esto, más tarde, tú aquí no muestras respeto a nadie, bueno, eso ya lo hemos leído, vas, o quieres saberlo todo, y tener razón en todo, y no la tienes, si de verdad, de verdad de la buena, no sabes a qué se refiere, aquí habré dicho algo, porque está borrado, aquí borraste tú algo, y pues se borró mi comentario, porque no es una respuesta, entonces, a saber, si de verdad de la buena, no sabes a qué se refiere Gonchou, con lo de los japoneses, tienes un problema de comprensión lectora, y en ningún momento, nadie ha mencionado nada, para que tú saques todo ese texto, que es lo que yo no entiendo, no sé de dónde viene, que de que implicas, y cito textualmente, los fans de Alemania, queréis realismo para lo que os interesa, o los fanboys, es igual, si de verdad no estás hablando directamente, a las tres personas que comentaron, es que ha habido algo más, porque está borrado, se ha borrado, eran respuestas a tu comentario, has borrado tu comentario, lo has borrado, y no se sabe nada, porque metiste la gamba, y pues pasó lo que pasó, en lugar de queréis, escribirías, quieren, porque con queréis, estás implicando específicamente, a esas personas, y dices eso del Horten 229, lo de que no voló realmente, el R2i2, tampoco debería, pues ni siquiera se construyó, solo el R2i1, porque te voy a decir que sí, y lo mismo con los modelos Canaro, que no sé cuál es, ah, el J7, Zotas ya valió, una cosa es estar en desacupada, le suelta así un rollo, y ya está, no pasa nada, ¿vale? pero, es verdad, o sea, yo lo que no entiendo es, luego, tú me tachas a mí, de que soy una persona, que contesta de malas, y aquí tú entras, en plan, Alemania está bien, porque sí, ¿sabes? Porque sí, no, ¿sabes? Y yo soy el malo de la película, como soy verista, acostumbras el malo, no pasa nada, me podéis llamar malo, ya está, ¿sabes? porque sí, y a saber lo que habrías puesto, porque lo has borrado, y se han borrado, supuestamente, tres personas más, una soy yo, otra es este, habría otro más, algo habrás hecho, no lo sé, pero bueno, como ves, está todo borrado, de hecho, yo puse en Twitter, este comentario, este comentario, mentira, este tweet, estaba un poco cansado, de que la gente se, se metiese, ¿vale? se metiese conmigo, sobre todo, en el vídeo, de las aventuras del niño andaluz, fue muy gracioso, el vídeo este, y mucha gente decía, ¿por qué te metes con un niño? yo nunca me metí con el niño, ¿vale? me reía de las cosas que decía, igual, tenemos que aprender la diferencia, tenemos que volver a primero de interpretación, porque yo nunca hablé por el micro, en toda la partida, no sé si lo sabéis, pero bueno, como siempre, los listos, como lo sabemos todo, ¿no? pues, eso, puse ese comentario, pues parece ser que, igual, igual te, te molestó, igual te, te molestó, o te has sentido identificado, ¿no? con lo de borrar comentarios, porque ahora que lo pienso, tú has borrado muchos comentarios, tienes muchos comentarios borrados, igual eso también te lo has tomado mal, no sé, como tú te lo tomas mal, pues parece ser que sí, pues vale, ya está, y luego, un pequeño extra, que no tiene nada que ver, ¿vale? aquí hubo el mismo, de hecho, Paco Melón, es lo mismo, no dice nada del otro mundo, me da igual, realmente, pero dice, se copia, se copia azotas de zada, me la come, que te copies, igual es casualidad, a mí me pasó una vez, yo lo he contado más de una vez, mis anécdotas, que allá por el año 2011, creo, no, 2011 es muy pronto, 2012, 2013, una cosa así, subí un vídeo, con una canción, y resulta que el Rubius había subido, un, otro vídeo, con la misma canción, una hora después, pero resulta que, con el paso del tiempo, pues se sincronizan los vídeos, y los dos aparecen con el mismo día, pues me acusaron de copiarme del Rubius, puede ser, aquí dice que, yo subo alrededor de orquesta, tú subes alrededor de orquesta, este subo un troleo de niños rata, el otro también, este la actualización, este también, me la come, puede haber sido casualidad, puede ser, me la come, me da igual, además, si alguien se copia de mí, me parece perfecto, porque significa que soy algo, que tengo valor, que alguien quiere ser como yo, y eso me, me da orgullo y satisfacción, ¿no? Está muy bien, cojonudo, pero hay algo que, que, que sí me pareció muy bien, y es, que me, perdón, mal, soy bien, hombre, el troleo de los niños rata, el troleo de los niños rata, porque yo, hice esa especie de troleo, ¿vale? me pareció, era una prueba, digo, voy a intentar variar así un poco el contenido, voy a hacer un poco el hipo, y hice ese vídeo, en el que, yo hablaba con ellos, no decía nada, no sacaba sus nombres, aunque, acabaron saliendo, porque pasaba de, borronarlos, en cada maldito sitio que estuviesen, o sea, que acabaron sabiendo los nombres, pero bueno, es un avatar, en, en, en War Thunder, no va a pasar nada, no va a pasar nada malo, ¿vale? Pero, a mí lo que me parece flipante, que yo no me metí con ellos, de una manera así, considerable, de hecho, ni les insulté, ni les falté, ni les busqué las vueltas, ellos se empezaron a meter conmigo, y hablé normal, no me acuerdo muy bien de la historia, pero, no hice nada malo, ¿vale? Pues va, y resulta que, eh, tú, que me llamas a mí, Maduro, vas, y le dedicas un vídeo, a un niño rata, ¿no? Según tú, un niño rata que, se ha metido, que ha dicho unas burradas, que no te lo voy a discutir, que dice cada cosa, que es, que es para darle, de palos, pero ya está, ¿vale? No tienes que dedicarle, un vídeo entero, tú, me llamas a mí, Maduro, tú me llamas a mí, eh, maleducado, Faltón, vamos a sacar ese trozo de vídeo, ¿vale? A ver, chaval es el de la derecha, ¿no? La verdad es que la cara de niño rata, es algo sorprendente, ahí lo vemos, es muy épico todo, déjalo en paz, no sé, que tiene una cara de niño rata, coño, tiene una cara de niño, no tiene una cara de niño rata, el de la izquierda, tiene una cara un poco así, boh, pero, no es nada del otro mundo, el de la derecha es normal, ¿cómo coño eras tú de niño? ¿Cómo eras tú de niño? Eras plano, tenías los dientes grandes, los ojos dilatados, es niño, es un niño, y ya está, dice tonterías, dice majaderías, sí, pero tú ves que es normal, meterte, hacer un vídeo de, ¿cuánto era? ¿15 minutos? Para meterte con un niño, tú lo ves normal, yo no lo veo normal, yo, mira que yo me he metido, yo me he metido, la única vez que me he podido meter con alguien, es con este, y ha sido un segundín, y simplemente porque me pareció gracioso lo que comento, y ya está, estaba haciendo un poquito de lectura de vuelo, ¿vale? a mis comentarios, y mira que a mí no me gusta señalar a la gente, de verdad que no me gusta señalar a la gente, pero es que cuando a mí me señalan, pues no me voy a contener, por favor, os dejo esta pieza de comentario, este pedazo de comentario, sí señor, mira, ahí está, y eso ha sido la mayor apología, pero ya está, no le dedico un vídeo entero, en plan, y luego al final del vídeo, pues te cuentas una historia sobre Japón, me parece muy bien, pero la coña, la coña, que aquí es donde, donde quería llegar, ¿vale? es que te ha comentado un suscriptor tuyo, según tengo entendido, o por lo menos ha suscrito hasta ese momento, a ti te molesta que te comente ese niño, por ejemplo, cosas que pues no te gusta oír, pues mira, yo también tengo una persona que da por culo particular, aquí la tienes, es muy majo, me llama pendejo charlatán, gilipollas, enfermo de mierda, que todos somos niños hijos de puta, pues vale, muy bien, me parece perfecto, pero, pásate, suédate la de ellos, no les descuerda, pasa de ellos, y ya está, no tienes por qué hacer un espectáculo, porque un niño te haya dicho, que Japón era mierda, pero luego me encanta que tú digas, que la gente es fanboy de Alemania, y digo yo, habrá que mirarse al espejo, porque si esos son fanboys de Alemania, ¿qué coño eres tú de Japón, hijo mío? Es muy fácil, es muy fácil tachar a, tachar de nazi, ¿no? Porque yo soy el nazi, porque parece ser que me gustaba la aviación de Alemania, ¿no? Yo soy un puto nazi, vamos a tacharme, goncho nazi, tío, es un puto nazi, es acojonante, porque tú te has quejado de que yo te he bloqueado, y ahora te voy a dar las razones por las que te he bloqueado, y te he aguantado mucho tiempo, pero tú te quejas de que yo te he bloqueado, ¿vale? Sin embargo, este tipo, no sé qué relación tendrá contigo, sentimental, fría, no sé, viene, te pone este comentario, nada más, en plan, yo pienso que las dos bombas que les tiraron a Japón, se las tenían merecidas por XX y XX, pues tú le contestas, vale, antes de bloquearte por lo que acabas de decir, te haré una pregunta, ¿cómo que antes de bloquearte por lo que acabas de decir? O sea, no me gusta lo que acabas de decir, es más, yo apoyo a ese chaval, porque la guerra la empezó Japón, que vale que Estados Unidos le puteó a Japón, hasta nada más, no poder, pero la empezó él, la empezó él, y pues mira, es lo que hay, es lo que hay, y el chaval te hace un contraargumento, muy bueno, bueno, las vidas civiles japonesas, a cambio de las vidas civiles chinas, en los experimentos, además de todo lo que pasó, me parece fantástico, de hecho, es una discusión muy buena, pero ahí estás tú, simplemente, no te gusta la opinión de este, y terminas con un bloqueado, ya está, bloqueado, ese tío, por dar una opinión que a ti no te gusta, bloqueado, sin embargo, tú te quejas de que yo te bloqueo, que me has estado insultando, me has estado spameando, me has hecho todo lo que me has hecho, todo lo que has ahí enseñado, lo que has hecho, todo eso, y no te he bloqueado, te ha aguantado un año y medio, tú sabes, tú sabes lo que es tener una persona, durante un año y medio, comentando, comentando cada uno, o cada dos vídeos, esto no me gusta así, esto no es así, ay, yo sé hacer esto, porque haces aquello, esto no es esto, esto no sé cuántos, no, así no se hace, ¿por qué dices estas cosas? Esto está mal, no sabes esto, tú sabes lo que es, porque igual no lo dices con esas ganas, igual no lo dices con el ámbito de molestar, igual es así, tu forma de ser es así, pero tú sabes lo cargante que es, tener una persona todo el día diciéndome que no, que eso no es así, que no, que eso está mal, que esto no me parece así, correcto, eso no es esto, hazlo tú, hazlo tú, deja de criticar, ahora eres youtuber, ahora tienes un canal, haz tus putos vídeos, y de hecho, de hecho, desde el momento en el que, te bloqueé, mi canal pegó un despegue, pegó un despegue bastante curioso, y yo creo que me estabas minando la moral, porque no tenía ganas de hacer vídeo, porque me estabas cansando, me estabas cansando, yo estaba harto de oír, esto no se hace así, el Jack no está OP, me llegaste a decir, el Jack no está OP, es llevarme la contraria, me has llevado la contraria toda la vida, no lo vas a negar, tienes, me acuerdo, me acuerdo de un comentario de, ¿cómo se llamaba?, de, no, de Dark Destruct, no, de Fizz, que te decía, deja de llevar la contraria, macho, en todo, y es que me llevabas la contraria en todo, tampoco lo he encontrado, porque no tengo más tiempo, porque tengo que hacer esta respuesta, antes de que piense que la gente, que yo me voy a callar, y que asimilado y tal, yo tengo cosas que hablar, ¿vale?, pero bueno, ya está, ¿vale?, tú te quejas de que yo te bloqueo, pero aquí un tipo te dice algo, no te gusta, bloqueado, hipocresía, 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 ¿no?, a lo que quiere uno, ¿vale?, muy, muy bien, de hecho, en el vídeo publicaste esto, que a saber, me pregunto por qué, tendrás que publicar un comentario, diciendo que lo que has hecho, no es algo inmaduro, yo jamás en mi vida, mira que he dicho cosas, vamos, polémicas, que he metido el pie, en una zanja, con alambre de espino, y una mina al fondo, pero jamás he tenido que decir eso, nunca lo he tenido que decir, luego tú a mí me llamas maleducado, me llamas inmaduro, me llamas todo, todo lo que me has dicho, no es ni sombra de lo que tú has hecho, ¿vale?, pero ¿sabes qué?, que yo lo tendría que haber dicho, yo no me lo tendría que haber callado, desde un principio, porque esto se hubiese arreglado, yo lo hubiese dicho al principio, y listo, todos felices, de hecho, aquí hay un, un pequeño, mensajito, ¿vale?, que dice, si tanto queríais arreglarlo, ¿por qué no le hubieses mandado un privado?, y efectivamente, mandame un privado, ahora ya no, claro, ahora ya no quiero salir, no quiero saber nada de ti, esto es como Fast and Furious, tú para la izquierda, yo para la derecha, ya no quiero saber nada, no quiero saber nada, tú sigues tu camino, yo sigo el mío, no te quiero ni ver, es el colmo, ya, ¿sabes?, pero bueno, el comentario es el siguiente, que es de, uno que te puso en tu vídeo, para colmo, que le contesta, a, a Fizz, curiosamente, que es de donde he sacado la inspiración, para este comentario, dice, en un vídeo de Castlevania, comento, que a él le ignoraron, los demás youtubers, pero cuando creció, todos querían grabar con él, muchas gracias, y un aplauso para ti, porque ahora, llega el momento, de la historia, que todos habíamos empezado, y ahora es como, voy a narrar una pequeña historia, esta también, es de palabra, esto es oral, aquí no hay pruebas, vale, entonces aquí, el que me crea, que me crea, y el que no, pues, que cierra el vídeo, todo empezó, muy bien, sabes, lo sabemos todos, empieza, y yo tengo, pues yo que sé, 50 subs, 100 subs, no tuve ninguna relación, con nadie, no, no hablaba con nadie, no pasó nada, y pues, acabé hablando, con los dos, que estaban, en aquel momento, vale, que puso un comentario, a Becharita, y creo que era Broncosoft, habló conmigo por privado, y yo hablé con él, y no pasó nada, me dijo algo, fue, fíjate si fue hace tanto, que, a saber dónde está ese comentario, pero bueno, la cosa es esa, no pasó nada más, hablé con ellos, Becharita no me respondió, supongo que tendría demasiados comentarios, y no lo llego a ver, pero bueno, y Broncosoft, pues ya hablé con él, y ya está, pasaron los años, y, no voy a decir el nombre, porque es un cínico de mierda, eh, esa persona, me dijo, eh, buen vídeo, grabamos, no eres tú Zotas, eh, no te preocupes, esta vez no, eh, eh, grabamos, pues no, eh, el tipo, me dijo que si, que muy buen vídeo, que si algún día grabamos, yo le contesté, vamos a grabar, vamos a grabar, pasa un día, pasa, pasa, me vuelve a poner en otro vídeo, oye, que muy buen vídeo y tal, eh, grabamos, y le digo, cuando quieras, cuando quieras, tal, nada, no pasa nada, nada, pasa tres, cuatro, cinco veces, y yo digo, bueno, vamos a grabar o tal, no me contestó, no me contestó, y al cabo de un mes, resulta que, le había preguntado, mi amigo, yo no le había dicho nada, pero parece ser que se dio cuenta, le había preguntado a mi amigo, que si iba a grabar conmigo, y parece ser que le dijo, no, yo no voy a grabar con ese tío, ¿por qué voy a grabar con ese tío? y va y le dice, que, que lo había prometido, dice, yo no he prometido nada, no sé qué, no sé cuántos, y le contestó a mi amigo, pues eres un hipócrita, porque tal, no sé qué, bueno, se armó una gorda, y mi amigo salió insultado por dos youtubers, pero, gorda, el insulto que se llevó, los insultos, que si, hijo de la grandísima puta, que si, yo qué sé, negro de mierda, horribles, cosas horribles, le echaron encima, y me acuerdo muy bien de ellas, me acuerdo muy bien de ese momento, porque me dio tanta rabia, y tanta impotencia, y le dije, cuando me pidan grabar, me la voy a sudar de los cojones de ellos, se van a cagar, voy a llegar más altos que ellos, voy a llegar más alto, y cuando esté en la cima, que les follen, y aquí estoy, en la cima, y empezaron a pedirme, y a pedirme grabar, y yo, que os follen, nada, y resulta que, esos dos, se afiliaron contigo, Zotas, era uno de, de tu grupo, y de hecho, te contesté al privado, y lo tienes por ahí, que lo puedes comprobar, y te contesté, no, no me interesa grabar con vosotros, porque hay un miembro, en el equipo, que no me cae bien, no es por ti, Zotas, es por otro, pero, no quiero grabar, espero que lo entiendas, o algo así te dije, no recuerdo muy bien, porque el vídeo, el vídeo, el mensaje, yo no tengo la bandeja de entrada, no sé por qué, pero no está, y los mensajes privados, no se pueden borrar, entonces, algo ha pasado ahí, pero bueno, yo no lo tengo, te contesté eso, lo puedes ir a ver incluso, pues, igual pensaste, que soy antisocial, no, igual pensaste eso, y ahora, bueno, desde entonces, hasta donde estoy yo, aquí, y ahora, claro, que, como siempre, lo sabemos todo, verdad que sí, porque ha sido la historia de mi vida, a mí, se la han sudado, de mí todos, y cuando yo estoy arriba, vengan a mí, verdad que sí, la historia de mi vida, es la de siempre, yo estoy sentado en mi puta silla, sin hacer nada, y viene un tío, que me tiene que tocar los cojones, y ya está, no hay más, la risa, que prometí contarte, por qué salió lo de la risa, la risa fue, porque desde aquel día, se hizo un meme, entre nosotros, nos dábamos muchas risas, y cada vez que había un bug, en War Thunder, decíamos que era del CDK, simplemente por eso, y justo antes de grabar ese vídeo, estaba con unos amigos, encontramos ese bug, y nos acordamos de esto, y nos echamos unas risas muy largas, seguro que tú te ríes de mí, de algo, es que me lo espero, y si no lo haces, pues mira, es tu elección, pero, si yo me río de una burrada, que dijiste, tú dijiste esa burrada, apechuga con ello, sácame ahora todo lo que quieras, pero, ahora quiero que, me gustaría saber, qué vas a hacer, qué vas a hacer, después de todo esto, qué vas a hacer, porque es que, tú no querías acabarlo, has dicho por comentarios, que quieres acabarlo, está acabado, se acabó, no puedes hacer más, está aquí todo, me gustaría saber, qué vas a hacer, no vas a hacer nada, te vas a callar, me vas a decir, que era una broma, todo esto, vas a decir, que era una broma, todo esto era un montaje, que me lo he inventado, vas a llamar a tus amigos, para que me hagan un gambán, me vais a flaggear el vídeo, qué vais a hacer, me pregunto, porque yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, tú aquí, has spameado, me has insultado, has dicho mierda, vas de saberlo, me has llevado a la contraria en todo, me has causado un estrés de laverno, eh, y todavía dices que, eres un fan mío, eres fan mío, soy un mal educado, soy un grosero, soy un chulo, porque eres fan de un chulo, eso no tiene ningún sentido, es como si yo digo, me encanta Paul McCartney, mira su puto pelo de mierda, gafas de mierda, qué música de mierda toca, es mi favorito, eso no tiene ningún puto sentido, cómo puede tener sentido, que te caiga, que sea yo tu fan, si dices todas estas cosas de mí, y piensas eso de mí, y me dijiste eso, y me hiciste todo lo que hemos enseñado, a mí no me cuadra, a mí me cuadra, que tú querías quedar bien, que tú me querías dejar como un capullo, pero ahora que yo he sacado todo, las cosas han dado la vuelta.